Mi nombre es Luzmaría Maida, soy de Cochabamba, Bolivia. Actualmente vivo en Ciudad de México por cuestiones de trabajo y otros proyectos. Y pues tengo una contribución en el lado de Google Cloud, la comunidad de Google Cloud, de acá de Ciudad de México, la cual es un grupo y un espacio como el que tenemos en Argentina, en el que se van haciendo distintas actividades y creo que es una de las razones por las que estoy acá. Mi Twitter es arroba lumaidacl, para los que gustan, no sé, hacer una pregunta o hacer algo en adelante. Entonces me gustaría platicarles acerca de cómo es nuestro acercamiento a Google Cloud, ya sea como desarrolladores, como personas que estamos probando más cosas y pues vamos a dar un inicio. Y pues muy importante creo es considerar que estos conceptos que prácticamente son los que vemos desde inicio y qué es la nube, entenderla en nuestras palabras, la infraestructura de la misma, por qué deberíamos utilizarla, es decir, cuáles son las razones por las que nosotros deberíamos elegir una infraestructura en la nube y elegir las herramientas que nosotros necesitamos para poder implementar las ideas, proyectos que tenemos, ¿no? Y especialmente con una atención enfocada a los recursos que tenemos, ¿no? Dependiendo al modelo de negocio que nosotros vayamos a implementar, todos estos detalles les voy a platicar en adelante. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es Cloud? Cloud, comúnmente es una palabra muy utilizada en estos últimos tiempos, en esta última década, si me permiten decirlo, pero creo que realmente muy pocos entienden, ¿no? Comúnmente se describen como servicios a los que nosotros podemos acceder y utilizar desde cualquier lugar, desde cualquier lugar que nosotros nos encontremos, cualquier punto del planeta. Y la premisa más importante de esta tecnología es que tiene un costo muy bajo. Como les decía, siento que hay muchas definiciones. Si ustedes van a buscar qué es la nube como tal, como tecnología, de repente conceptos más trabajados, con palabras más técnicas, que sí son muy importantes, pero en este primer acercamiento, pues lo definimos así bastante simple, ¿no? Como servicios accesibles en los que nosotros podemos tener ese acceso directo desde donde nos encontremos. ¿Qué es lo que necesitamos como herramienta principal? Pues simplemente una conexión a internet, una computadora, y a partir de eso, pues ya estamos adentro. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el valor de utilizar la nube? Pues tiene distintos valores en función al tipo de negocio que son. Por ejemplo, empresas y compañías como PayPal, Twitter, la 20th Century Fox, New York Times, son compañías que han adquirido por optar por este tipo de servicios. Del lado de PayPal, ya que es un servicio que necesita una seguridad muy exhaustiva. El tema de la seguridad es algo que importa mucho, ya que se efectúan transacciones de dinero. Por el lado de la 20th Century Fox, servicios como Machine Learning y Inteligencia Artificial son los que más se aplica. Servicios que nosotros utilizamos en nuestro día a día, como YouTube, como Spotify, también están corriendo sobre Google Cloud. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la nube no es solamente para un segmento específico de personas, sino que podemos aplicar en todas las oportunidades que nosotros tengamos de proyecto. Ya sea en proyectos de dimensión muy grande o dimensión, no sé, desde que nosotros empezamos a crear una web para una compañía o en alguna idea que nosotros tengamos a implementar con distintas tecnologías, pues podemos realizarlo. Entonces, algo bastante importante es cómo se lo entiende a nivel un tanto más técnico. Entonces, podemos ver la nube como una especie de nodos interconectados, que lo que nos permiten es el funcionamiento de distintos sistemas de computación. Y, pues, para entenderlo de una manera un poco más clara y más cercana a lo que nosotros tenemos en nuestro entorno de vida, es tener esta analogía con la naturaleza misma, ¿no? Son como pequeñas moléculas de agua que se van agrupando y, pues, entre ellas forman un solo objeto que a la distancia, pues, parece uno solo, que es la nube. Pues, en computación funciona de manera muy similar. Son un conjunto de computadoras que funcionan de manera conjunta y, pues, aparentan ser una supercomputadora. Es decir, una computadora que tiene recursos muy, muy buenos que trabajan al unísono para darnos lo que nosotros necesitamos. En este caso, todas estas computadoras, imaginen que son como cada una de ellas tiene los recursos como discos, procesadores, redes, infraestructura que los comparten. Y, pues, imaginen que es una representación de una orquesta sinfónica en la que ustedes tienen los instrumentos y cada uno de ellos tiene una función específica y al unísono conforman una sola melodía. Pues, en computación lo vemos así desde el lado de cloud, estas pequeñas máquinas que se forman y juntas hacen como simular este proceso o esta supercomputadora. Vamos a hablar de la estructura con la que cuenta GCP. Esta es bastante importante. entre uno de los conceptos que aborda la infraestructura es la red, ya que Google Cloud Platform actualmente cuenta con la red más grande del mundo. Si ustedes se van a dar cuenta en este mapa, son distintos puntos en los que se van conectando, desde regiones, zonas y más países que se van juntando para poder representar toda esta red de interconexiones que tenemos y, pues, se va haciendo creciente en cuanto pasa el tiempo. Es considerada una de las redes más grandes a nivel de fibra óptica. Tiene 160,000 kilómetros o más de extensión. Y esto nos hace como una analogía de tener la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna. Si no me equivoco, la distancia de la Tierra a la Luna son 384,400 kilómetros. Y, pues, esta parte de Google Cloud se viene sumando con esta distancia. Actualmente, pues, es una red privada. Tiene presencia en 23 regiones, representándose así como una de las redes más extensas. Y, pues, su extensión es de manera lineal. Todos los puntos azules que ustedes pueden observar son las regiones que actualmente tienen como focus y los puntos blancos son las regiones que se están a implementar. Y en este caso son cuatro que, por este tema del coronavirus y demás, pues, van a estar como en futuro, como en un proyecto. ¿Y cómo lo vemos de más de cerca? Si bien tenemos esta red interconectada, pues, lo que nosotros necesitamos es entender cuál es la división de la infraestructura de la nube. ¿Y cómo es? Pues, prácticamente tenemos ahí, por ejemplo, la Unión Europea y se divide en multiregiones, que en este caso es Europa. Y, a su vez, cómo lo representamos de manera escrita, es un Europe West 2, que es una parte más específica. Y, a partir de este punto, se dividen en zonas, que en este caso está representado como ABC en adelante. GCP cuenta con una CDN, es el Content Delivery Network, que se encarga de mostrar a los usuarios el contenido, pues, de acuerdo a la proximidad en la que nos encontremos. La idea es que las conexiones cada vez sean más óptimas y, pues, por nuestra dirección IP o por el punto que nosotros nos encontramos, pues, nos detecta y automáticamente nos conecta al punto en el que esté más cercano. Y eso nos permite tener una experiencia mucho más ágil y, sobre todo, tener una conexión más directa. Se encuentra disponible en 23 regiones, 70 zonas, 140 puntos de red y, pues, actualmente en más de 200 países. Si ustedes se van un poquito más a nuestro continente, actualmente tenemos uno de los data centers más importantes en Sao Paulo, pero también tienen esos puntos de conexión rojitos que tenemos en Argentina, Chile y Colombia, que son los puntos de red más cercanos que actualmente están implementados. Ustedes se preguntarán por qué utilizarla. Entonces, creo que una de las razones más importantes es que podemos acceder a distintos servicios bajo la premisa de que nosotros no nos preocupemos tanto de la infraestructura, sino el desarrollar nuestros productos, dejando de lado a Google tareas como el mantenimiento de la infraestructura, no sé, aspectos como el de seguridad, flexibilidad en cada servicio que se utiliza. Y, pues, debido a esto, los desarrolladores trabajan en plataformas completamente administradas y la calidad del software tiende a aumentar, debido a que se pueden incluir metodologías de integración y entregas continuas. ¿Cuáles son estas características o estas verticales que tiene Google Cloud actualmente? Es el tema de la infraestructura, es decir, el manejo de los fierros, el manejo más interno y técnico. Una de las habilidades que también cuenta es el tema de la escalabilidad, es decir, que nosotros podemos, si actualmente tenemos, no sé, 5 requests a nivel de aplicación o lo que nosotros estamos construyendo, nosotros con el tiempo nos hacemos más exitosos si llegamos a tener, no sé, 100,000 usuarios conectados al mismo tiempo. El nivel de adaptación cuando nosotros utilizamos la nube es bastante inmediato. Es decir, no nos preocupamos de que, ok, lo pensamos como para un entorno más local, como para nuestro país, y nos preocupamos en un futuro, pues, no es así. De primera, en el primer acceso que nosotros tengamos a la nube, esta habilidad de escalabilidad es inmediata. El tema de flexibilidad, es decir, que de acuerdo a lo que nosotros vayamos construyendo y de acuerdo a cómo se está implementando la arquitectura, pues, es súper flexible. Y uno de los aspectos más importantes y por el cual les mostraba el ejemplo de PayPal y otras compañías, es el aspecto de la seguridad. No actualmente Google Cloud ofrece distintos certificados de seguridad a nivel de todos sus servicios. Y uno de los aspectos, como nosotros podemos entender a nivel de infraestructura, es, y que sería importante, es tener la división, en este caso piramidal. Si ustedes se fijan, pues, tenemos como la base a nivel de virtual machines y containers, pero prácticamente la dividimos en primera instancia en dos. Uno que es un high control y el otro es serverless, es decir, que no necesitamos de servidores para poder manipularlos. Entonces, empezamos desde serverless, es decir, que no necesitaremos ningún servidor físico en el que corra todo el tiempo. Las functions corren conforme se vayan solicitando. Tenemos plataformas que funcionan como servicio. En este caso, pues, un ejemplo que ustedes han podido notar, que es uno de los servicios más antiguos y a la vez más populares, es App Engine. Y, pues, nos va a permitir tener web apps y APIs viviendo en una misma parte. Después tenemos la parte. ¿Aló? Ah, ok. Creo que voy a continuar. Escuché la voz de alguien. Una disculpa. Y, pues, bueno, retomando, tenemos la parte en la que nos van a alojar un entorno automanejado de Google y podemos hacerlo un poco más maleable, ¿no? Aplicando contenedores, podemos usar Kubernetes. Pero si nosotros llegamos a querer tener un control más minucioso, podemos utilizar lo que son las virtual machines, que es para tener el manejo completo de la infraestructura que estamos utilizando. Estos son los niveles en los que tenemos la estructura, esta infraestructura de Google Cloud. Y la ventaja, una de las ventajas más importantes, es que no necesitamos estar en contacto permanente con un equipo de DevOps. O si los recursos de nuestra idea o de nuestro proyecto no dan para poder contratar uno, pues, no es algo imprescindible o una excusa para no poder utilizarlo. Basta que nosotros tengamos la idea, conozcamos estos principios y empecemos a jugar con este tipo de servicios. Actualmente tiene una subdivisión de 11 categorías. Han debido notar que hay distintos tipos de servicio. Y en este caso me gustaría platicarles acerca de los mismos. Tiene como en el lado de la categoría de Compute, siento que es de las más importantes, ya que maneja todo el hardware por nosotros, entre máquinas virtuales, discos duros. Es un servicio de infraestructura as a service. La parte de Cloud AI, que son servicios que manejan inteligencia artificial, por ejemplo, al taggear una imagen. A la vez, esto implica servicios un tanto más complejos. O sea, como un ejemplo, las traducciones que se hacen por nosotros, Google Translate y otras aplicaciones que, pues, tienen un tanto más de aplicación en esta categoría. Data Transfer, que lo que hace es enviar información entre nubes y, pues, la conexión a servicios. Big Data, la cantidad de datos que tenemos cuando empieza a crecer impresionantemente, la información es almacenada en bases de datos y Big Data nos ayuda con la implementación de las mismas. Identity and Security, pues, nos permite autentificarnos e identificarnos a los usuarios que utilizan la nube. La parte de Management Tools, el seguimiento al estado de la nube, es decir, hace un seguimiento exhaustivo a nivel de nuestro código, las fallas y bugs que tenemos o si algo cayó. La parte de Networking, que nos permite manipular la red de la nube, no sé, las VPNs, los firewalls, toda esta parte que necesitamos configurar. Las Developer Tools, que creo que muchos de nosotros en algún punto las hemos aplicado, que son las APIs y servicios de Google que nos ayudan a manipular la nube. Y, sobre todo, nuestro código en el momento que está corriendo sobre ella. Las API Platforms acceden a los servicios de la nube. Storage and Database, que lo que nos hace es gestionar el almacenamiento de los contenidos masivos. Por ejemplo, fotos de Instagram, videos de YouTube, y este tipo de servicios a los que nosotros accedemos comúnmente, pues, viven en este tipo de servicios. IoT, que es una categoría, si se fijan, de las más chiquitas, pero que igual están ahí dispuestas para implementarse. Una de las premisas que Google ha estado manifestando en estos últimos años es esta, ¿no? De enfocarnos en desarrollar nuestro producto más allá de que nos preocupemos de la infraestructura, de cómo lo vamos a hacer, o sea, qué es lo que queremos hacer. Empezar con acciones, empezar a desarrollar, pensar en una arquitectura bastante chiquita, de repente como un inicio, pero no nos preocupemos por todo lo anterior que les he mencionado. Es decir, como tener un conocimiento muy rebuscado, no lo necesitamos. En realidad, necesitaríamos enfocarnos primero en hacer realidad nuestras ideas, nuestros productos. Entonces, me gustaría platicarles de los que, pues, en un punto fueron bastante populares y aún siguen siendo, que es App Engine y Cloud Storage. Que son servicios que nos permiten construir nuestra aplicación o la idea de proyecto que nosotros tengamos. Ok. Entonces, ¿cómo funciona? Imaginen que ustedes tienen un proyecto en el que tenemos, no sé, un package JSON, un server.js, y lo que nosotros logramos con este comando, G Cloud App Deploy, es que se genere una estructura en el que nosotros hacemos que el código fuente se incruste en un Cloud Storage, lo que da lugar a un Docker Build, es decir, crear un contenedor que extiende una imagen y automáticamente se activa un load balancer, que lo que hace es un balanceador de carga, de acuerdo a la cantidad de requests que tengamos. Y a partir de este load balancer está en este punto nuestra aplicación. Lo que hace es crear distintas zonas, en este caso dos, y a partir de estas se crean instancias. Y en cada una de estas instancias, pues, nosotros podemos identificar a nuestra aplicación. Es decir, que la hace más robusta, más flexible. Y todo esto, todo este proceso que ustedes han observado, se crea a partir de este comando. Entonces, ya se darán cuenta cuán poderoso es y lo que nos permite aplicar, ¿no? Entonces, todo esto funciona realmente mientras corremos ese comando. Y también, ¿qué es lo que está pasando internamente? ¿Qué sucede por detrás? Pues, se generan otros servicios dentro de App Engine que nos activan la opción de tener logs, que, no sé, que vamos a empezar a monitorear cómo funciona la aplicación. Va a ser autoescalable, va a generarnos un dominio con su respectivo SSL y también va a generar todo el balanceador de carga por nosotros. Y, pues, este comando hace que esto suceda. Actualmente, pues, App Engine tiene como soporte para estos siete lenguajes. Están OGS, Ruby, Go, .NET, Java, Python y PHP. Pero si ustedes se dan a la tarea que dicen, OK, yo no manejo, no estoy haciendo mi proyecto, no lo estoy implementando con alguno de estos idiomas. Entonces, si necesito que mi proyecto corra en App Engine y no necesariamente lo tiene, pues, por ejemplo, si ustedes implementan Compare, no sé, otro que sea, que actualmente se están viendo como un Fortran, un Cobol, lenguajes que son bastante antiguos, pues, lo que nos permite es aplicarlos o implementarlos. Lo que nosotros podríamos hacer es crear un contenedor propio, mandar una instancia en App Engine y esto hace que tengamos esta flexibilidad y tengamos esta implementación. Otra de las bondades que es muy importante es que nos permite poder implementar en distintos idiomas un solo proyecto. Es decir, distintos lenguajes. Por ejemplo, me gusta Python y tengo un compañero que implementa en JavaScript. ¿Y qué es lo que hace? Podemos aplicar en la implementación del proyecto ambos. Podemos implementarlo sin dificultad alguna. Y esto, más que todo, creo que es una de las ventajas por ser flexibles a no adentrarnos solamente un solo lenguaje de programación, porque así lo requiere el proyecto, sino nos da esa libertad de programar en lo que más nosotros nos sentimos cómodos. Entonces, otra de las características por las que es bastante utilizado y que generó mucha confianza es que aparte de los certificados de seguridad, nosotros pagamos en App Engine absolutamente por lo que utilizamos. No pagamos un servicio de una nube al redondeo de segundos, si no tenemos esa accesibilidad y factibilidad de hacerlo absolutamente por la cantidad de servicios que nosotros podemos. Entonces, esa es una de las ventajas más grandes a nivel de App Engine. Imaginen que este sea su proyecto. Es una arquitectura muy simple en la que en la parte central nosotros tenemos viviendo nuestra aplicación y a partir de esta nosotros podemos extender nuestra llegada a nuestros usuarios mediante primero un balancing, que este es el que se encarga de distribuir la carga, ya sea desde donde nos conectamos, desde una aplicación, desde nuestro ordenador, como usuarios y a partir de este vamos a ver la parte más de forma. Por ejemplo, en el static content, cuando nosotros necesitamos almacenar nuestras bases de datos, creamos un cloud storage, un data store. Y si tenemos tareas como que queremos sacar un backup, que esto no es tan común hacerlo o no hay una frecuencia muy seguida, normalmente lo hacemos una dos veces al año, existen igual la configuración de este tipo de tareas, que son como más poco comunes, pero que es importante contemplarlas. Entonces, las tenemos corriendo por detrás. Y a través de esto, pues tener el autoscaling con Batch App, que lo hace App Engine por nosotros. Les mencionaba Cloud Storage, que es este servicio que nos permite almacenar toda nuestra información de manera segura, de manera flexible, y pues es uno de los servicios dedicados netamente al almacenamiento. Y ustedes se darán cuenta que hay distintas acciones, como por ejemplo, les hablaba de generar un backup de una base de datos, de repente gigante o chiquita, o generar estas acciones que no todas son iguales y que no todas deberían requerir el mismo performance o la misma accesibilidad. Entonces, para este tipo de tareas, nosotros tenemos la división de estas verticales, las separamos en cuatro, por ejemplo, en la high performance, que normalmente es la más estándar a nivel de uso, las Nearline, que son como el almacenamiento de archivos que se acceden, no sé, una vez al mes. A nivel de Coldline, son estos archivos que lo que nos permiten es tener los servicios vivos, pero que no tenemos un acceso frecuente, por ejemplo, un trimestral, es decir, que muy pocas veces, y tenemos uno incluso más estricto, que es algún tipo de backup que nosotros queramos generar, pero que no necesitamos que el servicio esté ahí prendido o al momento de que nosotros tengamos una acción, lo escuche, es decir, que es menos accedido. Entonces, de repente, en algún punto, ustedes han escuchado de que Cloud por aquí, Cloud por allá, y en realidad, más que popular, se ha hecho bastante útil, y de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, ya sean servicios que nosotros consumimos, servicios que nosotros, que estamos construyendo, pues últimamente ha cobrado mucho protagonismo. Y la parte de Compute Engine, que se los digo de manera bastante ágil, nos permite generar máquinas virtuales, nos permite escalar hasta 160 CPUs, podemos tener 64 terabytes de disco, acceso a una red y firewall, y pues 3 gigas de RAM. Y lo más noble de este tipo de servicios, es que nos permiten, no solamente implementar en un sistema operativo, nos permiten implementar desde Linux, actualmente las distribuciones con las que, si se accede, son Debian, entre las más populares, CentOS, Ubuntu, SUSE, y pues también, obviamente, sistemas operativos a nivel de Windows, a partir de la versión 2008, en adelante, hasta la 2016. Si se dan cuenta, pues nosotros llegamos a un punto en el que es mucha información, son muchas características, por dónde empiezo, qué hago, y si ustedes quieren, por ejemplo, iniciar en este mundo con, no sé, necesitan una virtual machine, y no saben cómo implementarla, pues una de las características que nos permite implementar el marketplace, si ustedes acceden a console.google.com, y les muestra la consola, a través del marketplace, que es esta pantalla que les estoy compartiendo, tienen acceso a 934 virtual machines, que están corriendo, que ya están armadas, que ya fueron pensadas, y que también nos sirve como un primer paso de guía, y pues a nivel de Tomcat, al utilizar el open source, y que últimamente es quien ha tomado mucho protagonismo en estos últimos meses, ya que la cuarentena nos permite contribuir y hacer distintas acciones, a partir de un launch, ustedes tienen la oportunidad de experimentar mucho más allá de esto. Pues a nivel de pricing, tiene un detalle muy minucioso de todos los servicios y del costo que ustedes pueden acceder, y también cuenta con una calculadora muy específica, de acuerdo a los servicios que ustedes requieran, en este caso, pues si se dan cuenta con una instancia de, no sé, de un CPU de 3.75 gigas de memoria, pues ahí está el precio por mes, la persistencia de disco, estamos utilizando 10 gigas, y pues también tiene ahí el precio, y esto nos permite igual calcular nuestros costos, generar un presupuesto estimado para esta parte, y está bien utilizarla, pero también ser conscientes de que cada uno de estos servicios tiene una función en la que nos va a solucionar algo, pero cuesta X monto. Algo muy importante con lo que me gustaría acabar es, y uno de los, bueno, por lo menos estos tres puntos que me ha tocado experimentar, es generar el código que potencie tus proyectos, es decir, que no necesitas preocuparte tanto por saber qué servicio necesita específicamente tu proyecto, o cómo está consumiendo esta parte, sino que te centres en lo que sabemos hacer como desarrolladores, que es codear, ¿no? Y que podamos mejorar nuestro producto utilizando Google Cloud Platform, no solamente pensar en que las funciones o las aplicaciones que nosotros vayamos a implementar, sean para, no sé, para un X tiempo de vida, es bueno contemplarlo, pero más allá de eso, ¿qué infraestructura nos permita que esta aplicación tenga una línea de vida en el tiempo más grande? Entonces es importante poder contemplarlo, y pues una de las premisas más importantes que les mencionaba anteriormente, que prácticamente nos enfoquemos en que la experiencia del usuario sea más óptima, no a nivel de performance, a nivel de accesibilidad, y que todos esos puntos más técnicos, en el momento que nosotros llegamos con una aplicación de usuario, para el usuario no tenga como que ese tipo de mala experiencia, solamente porque no hemos contemplado algún punto, ¿no? Entonces creo que esa es una parte de los tres puntos más importantes que deberíamos considerar, y por qué, digamos, valdría la pena utilizar la nube. Entonces, me gustaría invitarles a que la utilicen, a que vayan curioseando un poco acerca de la nube. Para esto, creo que muchos de nosotros ya tenemos acceso como a esta parte que son cursos, videos, plataformas como Coursera, como PluralSite, que nos permiten tener como cursos un poco más ágiles, pero creo que todos, como desarrolladores o como gente curiosa que está viniendo a aprender algo, la primera instancia a acceder es la documentación, ¿no? O sea, si bien tenemos videos, guías y demás, siempre por algún motivo, y por muchos motivos, que ustedes conforme vayan avanzando, van a ver que es importante aplicarlo, es la parte de la documentación. Entonces, ahí encuentran absolutamente todo, ejemplos, pero si tienen más curiosidad y quieren hacer algo más práctico, es la parte, ok, la parte de Quicklabs, que les permite hacer más rápido su acceso a la nube, es mucho más práctica. Y, pues, la parte de que si ustedes realmente quieren probar en distintos servicios, Google Cloud les permite el acceso a 300 dólares, este, basta que ustedes tengan una cuenta en Gmail, en la que, y a partir de esa, ustedes acceden a este servicio. Muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.